Noche de labrador 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 ¿Cuál soy yo? ¿No te la despedir? ¿Cuál soy yo? ¿No te la despedir? No te dé el atador, no te sientas, sufrir terminó, nada no lloró Sufrir terminó, nada no lloró En silencio santo lloró la silla Y la lluvia por el llanto, la libertad Y la lluvia por el llanto, no hay arraigada Y la fe y el anhelo en el sur por tu uso Se fue al estriendo cuando Dios me expuso Y se fue al estriendo cuando Dios me expuso Es el funeral de un abrador Su viviente recordó Oh, 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 oh El anado lloró Oh, oh, oh Es el funeral de un abrador Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!